Hola, ¿cómo andan? Siguiendo con la estequiometría, hoy día vamos a hablar de un caso puntual que es el equivalente gramo. Por ejemplo, si yo les dijera que tengo 50 gramos de un metal alcalino que reacciona con oxígeno, dice que se obtienen 67,4 gramos de un óxido. Y lo que me va a preguntar es, ¿cuál es la masa equivalente del metal? Surge esta idea nueva del equivalente gramo, que ha sido antiguamente definida como la masa de un elemento que se requiere para reaccionar, para combinarse o para desplazar a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Entonces, lo que tengo que plantear es comparar un elemento con oxígeno o con hidrógeno. Si bien es un conocimiento ya antiguo y poco usual, a ustedes se los toman, entonces es necesario que lo sepamos. Planteemos la ecuación química. Tengo un metal alcalino, no sé cuál. Entonces, llamémosle ME de metal. Pero sé que es un metal alcalino, por lo tanto, número de oxidación más 1. Yo sé que este metal alcalino va a reaccionar con oxígeno, formando lo que sería el óxido básico. Y como sé que es un metal alcalino, sé que va a tener esta forma. Metal 2, oxígeno 1. Sé que tengo 50 gramos de este metal alcalino y sé que obtengo en total 67,4 gramos de el óxido. Y por la ley de conservación de la masa, yo sé que la suma del metal con el oxígeno, es decir, de los reactivos, me tiene que dar la misma masa que de productos. Entonces, por diferencia, uno lo que podría decir es que tiene 17,4 gramos de oxígeno. No hay que olvidar, antes de hacer cualquier cálculo estequiométrico, el correcto balanceo de la ecuación. Tengo dos oxígenos, acá tengo uno solo, entonces necesito poner un 2 adelante. Ahora tengo cuatro metales y acá tengo uno solo, entonces necesito tener un 4 acá adelante. Balanceé la ecuación química, anoté mis datos y lo que me faltaría es ver cuál es la incógnita, que en este caso es la más equivalente o equivalente gramo. ¿De quién? En este caso de el metal, que es el que en este caso reacciona con el oxígeno. Lo que debemos hacer ahora es una regla de tres simplemente, en donde yo sé que 50 gramos del metal van a reaccionar con 17,4 gramos de oxígeno, pero acabamos de definir el equivalente gramo cuando un elemento reacciona con 8 gramos de oxígeno. Entonces, para 8 gramos de oxígeno, lo que obtendría es la masa equivalente del metal, que es lo que estoy buscando, que en este caso da alrededor de 23. Entonces, 23 sería la masa equivalente. Así como lo plantee, para una reacción entre metal y oxígeno, podría ser con una reacción para metal e hidrógeno, pero en este caso tendría que relacionarlo con un gramo de hidrógeno porque el equivalente gramo, no olvidar, está definido para 8 gramos de oxígeno o para un gramo de hidrógeno. Así que bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video con más ideas de lo que es la estequiometría.